Ya va Bueno, seguidores de MHTV Nos encontramos aquí en Herandique Lempira Estamos en la casa de Walter Enamorado, recuerda la vez pasada Hicimos un reportaje, él se dedica a costurar zapatos Él ya tiene cuatro niños Es una familia muy numerosa Y es de escasos recursos, es un hombre luchador Se dedica a reparar zapatos Calzados, bueno, siempre lo recomendamos Para la gente que quiera venir a reparar calzado aquí Aquí estamos con la esposa de él Bueno, ahorita a Walter lo tenemos de camarógrafo Porque no andamos camarógrafo Estamos con la esposa de él, con María Francisca Mejía Ella es la esposa, pues le vamos a hacer entrega De estas dos porciones de pollo Bueno, no es mucho, ¿verdad? Pero lo importante es dar y dar con el corazón Aunque no sea mucho, aquí se las vamos a entregar a ella Las dos, no sé si el niño que agarre la otra Por mientras que la estén ahí Ya que esta es una ayuda de Lucío Rodríguez Originario de Igualcín, Selempira Agradecemos a Lucío porque a través de esta alianza Entre MHTV, Poyolandia Y su persona, que él es el que da el dinero Lucío Rodríguez Agradecidos, toda la gente de Andique Por esta gran ayuda que ha hecho Prácticamente de ayudar casi a unas 60 familias Con una porcioncita de pollo Es algo poco, pero que se da de corazón Y que es muy importante Bueno, así que, muchas gracias a todos Saludos Gracias a todos Gracias a todos Chau! Gracias.